Esta idea que de alguna manera se debatió en unos talleres que tuvimos el mes pasado donde participaron representantes de las carreras de agronomía y de veterinaria de las distintas universidades, conjuntamente con el Ministerio, con los INTA. Bueno, estas son parte de las propuestas. En primer lugar, nos parece oportuno y bueno que el país pueda ponerse a trabajar en un plan ganadero, que creo que es oportuno que discutamos, porque si estamos discutiendo políticas agropecuarias hay que discutirlas y hay que discutirlas entre todos. Y en esa propuesta, la conformación de estas comisiones con todos los representantes que pueden formar parte de la cadena, del sistema productivo, empresarial, el sector científico, tecnológico, académico, yo creo que es muy bueno tener la oportunidad de la multiplicidad de voces que pueden estar opinando y lograr acuerdos en general, creo que puede generar una propuesta y una dirección en referencia a toma de decisiones que sin duda pueden y seguramente van a beneficiar al país. Esta posibilidad de participación genera diferentes visiones que nos pueden hacer llevar a una perspectiva un poco más allá de la discusión actual, que es solamente decir a ver quién gana más, quién gana menos. Acá tenemos que ganar todo o perdemos todo. Sinceramente creo que es así, hay que trabajar para priorizar la soberanía alimentaria, priorizar la alimentación de la ciudadanía es lo primero y después tenemos que ver qué hacemos con los excedentes y cuál es la mejor manera para poder tener buena rentabilidad y tener buenos ingresos para el país. Valorar también de que las universidades no solamente estén involucradas en la formación de los profesionales, sino que también sean una voz protagonista en toda la cadena del sector productivo que puedan estar participando en estas políticas más allá de la mera formación. Bueno, ese es un tema que muchas veces le hemos planteado del sistema universitario y en algún momento dejamos de ser partícipes en esos espacios de discusión a nivel nacionales. Digo nacional más que nada porque es de quien dependemos. Por ejemplo, ahora hemos firmado un convenio junto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y creo que eso es muy bueno, volver a ser partícipes, porque creo que de la universidad se pueden hacer análisis a través de diferentes expertos en las temáticas, con realmente proyecciones y generación de propuestas que en definitiva sean propuestas a políticas públicas que eventualmente podrán ser tomadas o no por los respectivos representantes de ministerios o de gobiernos nacionales o provinciales. Pero creo que se pueden generar propuestas y la idea justamente en un plan es trabajar en esa línea, ir generando ideas, las problemáticas, resolver las problemáticas, cuál es la mejor forma de resolverla, donde vuelvo a insistir, el beneficio sea para todo, para la mayor parte de los representantes de esa cadena. ¡Gracias!